La Alcaldía de Miami declaró persona non grata a la artista cubana Jaila María Monpie. Su delito, haber cantado hace 10 años en un escenario junto a Fidel Castro. Nada extraño, Miami es la única ciudad del mundo que llegó a declarar persona non grata a Nelson Mandela. Era 1990 y Mandela, recién escarcelado, hizo una gira por Estados Unidos. La Fundación Nacional Cubanoamericana, la que hoy financia a las Damas de Blanco, Unpacu y demás grupos disidentes, contrató una avioneta con propaganda. Y pagó una página de prensa exigiendo a Mandela retirar su apoyo a Cuba y a Fidel. Por eso hoy la cantante Jaila debería sentir orgullo de ser vetada por quienes durante años consideraron terrorista al mismísimo Nelson Mandela.